Quiero que usted se encargue de él personalmente. Estoy en el caso Stolman. Olvida Stolman. Quiero a John Forster. ¿Cuánto dura la transformación? No se sabe, pero para acabar con la transformación debe beberse la misma preparación. La acción y el humor toca sus puertas esta semana en Cinema All TV. El sábado, disfruta de la producción El Fugitivo. En pleno juicio, un peligroso hombre escapa y al desatarse su búsqueda, muchos son los que corren grave peligro. ¿Tú sabes mejor que yo el poder que tiene Life Corps? Solo dame una razón por la que nos persigan. Ana, por favor. Y el domingo, diviértase con la producción Señor Uff. Un niño y su padre viven increíbles momentos y grandes travesuras cuando su perro bebe por accidente una pócima que lo convierte en un hombre. Mañana tendremos visitas y usted se comportará como una persona y no como un perro. O lo dejo amarrado. Cinema On TV. Sábados y domingos a las 12 meridiano. Y solo en On TV. FLOC SOBOR OLa Conğaçad ALPAIO را o o o Gracias por ver el video.